Algo muy curioso, Félix Baumgartner confesó que ha tomado la idea de su salto fenomenal del universo del búrgaro Iván Trífonov. Los dos se habían encontrado en el año 2004 cuando Trífonov le contó de su proyecto. El búrgaro dedicó 13 años de su vida a la idea del salto desde la altura de 50 kilómetros. Trífonov hizo todos los cálculos importantes, sabía cuánto grave debía ser el balón y qué materiales necesitaba, pero cuando descubrió eso ya era demasiado viejo para el salto. Aún eso, Iván Trífonov no quiere desapercibirlo. Está inscrito en el libro de Records Guinness como la primera persona que ha volado el balón desde el polo norte hasta el polo sur.